¡Hola, hola! Un deportivo saludo amigos y amigas. Bienvenidos a Resist Pro Wrestling. Yo soy Josan y para comentar este combate estoy con Javi y con Navi. ¿Qué tal Javi? ¡Hola a todos! Hoy tenemos un maravilloso combate, una triple amenaza y haciendo aparición estelar uno de los miembros más poderosos de Dracosanguis, JIN WES. Bueno, bueno, vaya combatazo que se nos viene hoy. Vaya par de integrantes que restan por anunciar, Javi. Ahí está, este hombre Rafael Flores. ¡Que hoy hace su debut en Resist On Demand! Y el último integrante venido de las sombras, ¡Bastián Kruger! ¡Vaya combatazo, Javi! ¡Vaya combatazo, Josan! Y ahí está, suena la campana, señal inequivocada de que comienzan las hostilidades. Veamos entrar a Bastián Kruger, miembro, bueno pues, glorífico de la secta también, junto a Jaime Léctor. Y esto empieza fuerte porque Rafael Flores intentaba el roll-up a JIN WES. ¡Bastián Kruger ahora es el que está recibiendo el shot de JIN WES, el castigo de Rafael Flores con este tremendo palm strike! El Forearm más Forearm, repartiéndose leña de lo lindo, tanto JIN WES como Rafael Flores como Bastián Kruger. Esta es la gracia, ¿no? La salsa de las triples amenazas. Muchos recordaréis a Rafael Flores cuando se hizo un paseíto por España, cuando se fue a Madrid durante varios años, bajo el nombre de Gravity Zero, Javi. Gravity Zero es el luchador enmascarado con el que debutó. Y bueno, la verdad es que la trayectoria de Rafael Flores ha sido bastante destacada. Lleva entrenando desde hace al menos 7 años y lo cierto es que también ha estado trabajando por Europa en la empresa alemana WXW y ha sido entrenado incluso por el mismísimo Walter. Mucho se nota el cambio de estilo desde que dejó de echar Gravity Zero. Y ha pasado un estilo mucho más técnico, mucho más de sumisión como estamos viendo. Y ahí está JIN WES, el arma biológica, atacando a Rafael Flores y llevándose el abucheo del público presente en estos combates de Resist. Ya que es, como ha dicho antes Javi, también miembro del Draco Sanguis, una de las facciones que está formando el caos en Rage Wrestling. Fijate ahora recibiendo el castigo, el crossface de Rafael Flores. Y ahora es Bastian el que intenta el Slipper con a Rafael Flores. Se convierte en cuenta el propio luchador debutante hoy en Resist Pro Wrestling. Pueden venir los golpes de cualquier parte y la cuenta también. Cualquiera puede ganar el combate en cualquier momento. Vea el DT que acaba de propinar Bastian Kruger al tobillo de JIN WES y ahora en la cuenta de Rafael Flores. Estamos viendo un Bastian Kruger que no se queda atrás, muy oportunista. También aprovechó ese momento para aplicar esa tremenda sumisión a Rafael Flores. Y bueno, está con JIN WES y está pasando mal. Está con JIN WES en el apron, que es la zona más dura del ring y que pueden hacerse mucho, 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 mucho daño. Aunque no es de extrañar que se va a San Kruger que está loco buscando ese German Suplex, ese juicio divino hacia afuera del ring. Solo él sería capaz de buscar eso y cae, cae al suelo al cemento, Bastian Kruger y Double Axe Handle de JIN WES, que busca el apoyo del público reducido. Navi, que por supuesto no encuentra. Evidentemente, y menos actuando de esta forma. Fíjate, ha pillado un palo de Kendo, ha pillado un palo de Kendo y no hay descalificación porque es triple amenaza, Javi. Pero opinó tremendo golpe y ahora va a atacar a Rafael Flores. No tiene piedad para nadie, no existe la piedad para este hombre, para JIN WES. Y ojo que va a meter dentro a Bastian Kruger para rematarlo, para castigarlo aún más. Y un momento porque se sube a la tercera cuerda y lo recibe Bastian Kruger con ese golpe. Y otra vez al abdomen, colocado en la esquina. Se duele el árbitro y nos dolemos nosotros de verlo. Un momento porque le ha encargado el palo de Kendo. ¡Jokkan Dropkick! De Bastian Kruger a JIN WES que busca la cuenta y se puede acabar. Entró Rafael Flores para cortar la cuenta. Aquí en cualquier momento puede llevarse la victoria a cualquiera de los tres. Hay que estar muy pendientes a cualquier movimiento. ¡Dios! ¡Yakuzaki! Por parte de Rafael Flores. ¡Piquei! ¡Penalty kick! Vaya golazo por la escuadra que tiene que salvar. JIN WES tirándose en plancha. Ha tenido la oportunidad de vencer a Rafael Flores con esos dos movimientos increíbles. Javi, ahora es JIN WES, el que lo tira a su merced en la esquina. JIN WES, quien lleva la voz cantante, castigando a ambos contencantes de esquina a esquina. Golpe y golpe y golpe y otro más. Y da y vuelta y lo recibe con esta Big Boot. ¡Con otra más! Bicycle Big Boot por parte de Bastien y es el Ziggiri, marca de la casa. Increíble el desempeño de Bastia Kruger para con sus rivales. Con Rafael Flores y con JIN WES. Y puede acabar, finalizar esto, con este movimiento. ¡Ripcord! Roundhouse kick. Más patadas a la espalda, a la cabeza. Pisotón, pisotón de Bastia Kruger a Rafael Flores, que está tendido en el ring. Y va por JIN WES. ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Qué Brain Baster! ¡Brain Baster! ¡A duras penas! ¡Consigue ejecutar esa cobertura que corta Rafael Flores! Golpe tremendo de Bastia Kruger. De nuevo con ese Lariat. Está el castigo ahora Bastia Kruger. ¡No! Contrata con Rafael Flores. ¡Atención! ¡Ojo! ¡Lo tiene! ¿Qué? ¿Triangle Choc? ¿Pero eso qué es? ¿Es una Kimura? ¡Lo convierte en Triangle Choc en Kimura Donkey! ¡Se lleva la victoria! ¡Rafael Flores en su debut en Resist Pro Wrestling! ¡Qué barbaridad! Esto es todo por hoy. ¡Nos vemos en el próximo combate la próxima semana aquí en Resist On Demand! ¡Gracias! ¡Ya! ¡Si! ¡Ha! Gracias por ver el video.